Bueno chicos, aquí estoy Que ya me queda poquito para llegar a los 100 suscriptores Estoy emocionado A ver si Si los consigo rápido, tengo 96 ahora mismo A ver, vamos a esperar Vamos a esperar Y a ver que pasa, ¿no? Que hace ilusión esto, joder, 100 suscriptores No que sean muchos, pero oye Una alegría que te dan, ¿eh? Yo he cantado Vamos a ver Bueno chicos, acabo de llegar a los 100 suscriptores Pero, que bien Pero bueno Se ha desuscrito uno, ¿pero esto qué es? Que mamonazo, ahora que he tenido esta ilusión Y vais a ver, ¿suscribe? ¿Pero cómo es esto? Bueno chicos, ahora sí Ya parece que estamos consolidados 102 suscriptores Bien, bien Bueno La verdad es que esto me hace mucha ilusión Tengo que dar las gracias a todos Porque en suscriptores no es nada Lo sabes, ¿no? A ver, a mí me hace mucha ilusión Me da igual Pues nada, lo que os iba diciendo A mí me hace mucha ilusión Y nada Como quiero hacer un especial Este especial He decidido irme con todos mis amiguetes De fiesta Allá vamos Ahora os veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!